NABOJOA, SONORA, FAMILIARES Y AMIGOS DE GENARO, N. Acusan a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de asesinarlo a golpes. Sin embargo, autoridades señalan que el joven de 29 años de edad fue encontrado sin vida al interior de las celdas preventivas de la Secretaría, donde presuntamente se ahorcó con un cordón de una cobija. Al respecto, un amigo de GENARO explicó a Unirradio e informa que el pasado 2 de mayo, alrededor de las 3 de la mañana, el joven y otra persona fueron detenidos por agentes municipales sobre el periférico, a la altura del fraccionamiento Los Girasoles. Ambos se dirigían a sus hogares, GENARO, al parecer bajo los influjos del alcohol, era el conductor. Cuando fueron abordados por los policías, GENARO intentó grabarlos y puso resistencia a ser arrestado, por lo que los agentes lo golpearon, señaló su amigo. En un momento dado, el joven escapó e intentó huir, pero más adelante fue interceptado nuevamente por los policías quienes continuaron agrediéndolo físicamente. Posteriormente lo trasladaron a bordo de una patrulla a las celdas preventivas de la policía municipal, en tanto, el acompañante fue liberado e informado de que GENARO sería dejado libre a las 7 de la mañana. Cuando el amigo fue a buscar a GENARO, le dijeron que el joven se había quitado la vida ahorcándose con un cordón de una cobija. A través de redes sociales, la familia publicó un video donde muestra los golpes que presentaba el cuerpo de GENARO, y afirman que fueron los policías quienes lo mataron. La alcaldesa Leticia Navarro Duarte anunció el día de ayer el cese de funciones de dos agentes y un guardia de las celdas preventivas, presuntamente involucrados en la detención del joven, sin embargo la población no está conforme con ese castigo y piden cárcel. Esta nota incluye información de UNI Radio Noticias en esta nota. Sonora Navojoa Policía Municipal.